de la ciudad de Guadalajara. Buenas noches, es muy triste y muy angustiante, pero las matanzas no paran. Hoy la brutalidad y la malignidad criminal cayeron en San Miguel Totolapa, en la tierra caliente de Guerrero. Los criminales fueron a matar al presidente municipal, lo mataron y mataron también al menos a 17 personas, entre ellas siete policías municipales. En la zona se dice que los muertos podrían ser podrían ser más. Pues qué decir una vez más, un grupo criminal, el que sea, el que sea y por las razones que sea, se mueve a sus anchas, va al palacio municipal, por lo visto van a justiciar al presidente municipal y lo matan, matan a policías municipales y de ahí se siguen. Van a un domicilio, luego van a otro domicilio y siguen matando personas. Más de 15 minutos de acuerdo con la información de quienes estuvieron en el lugar. Más de 15 minutos duró esta matanza en tres lugares distintos de este poblado de Guerrero. No se puede anticipar esto, no hay un trabajo de inteligencia que detecte que hay grupos criminales que podrían ir a asesinar a ese presidente municipal. Pues por lo visto no. Y no hay una fuerza que disuada o que tenga a la defensiva o que haga replegarse a estos grupos criminales. Parece que tampoco. Ahí están, ahí están las imágenes, ahí están los hechos de hoy, 17, 18 personas muertas y como decía hace unos momentos, los reportes que no podemos confirmar, hablan de que habría más personas muertas. Entre ellos, entre las personas que fueron asesinadas, está también el director de seguridad pública de San Miguel Totolapan, Freddy Martínez Suazo. Es un guerrero en Morelos. Esta tarde mataron a una diputada, una diputada local del Congreso de Morelos, Gabriela Marín. Ella salía de una farmacia en la colonia El Empleado, en Cuernavaca. Dos hombres otra vez, la misma, el mismo modus operandi. Dos hombres llegaron a una moto, sacaron sus armas, dispararon minutos y la mataron. Minutos antes del ataque, la diputada había estado en el Congreso de Morelos, estuvo en la entrega de premios a abogados de la entidad. Gabriela Marín apenas llegó al Congreso, hace poco, llegó en julio por el partido Morelos Progresa, esto luego de que el Tribunal Electoral Estatal removiera a Roberto Yañez de esa curul. Hace unos minutos, en entrevista con Yuriria Sierra, en Imagen Radio, el fiscal del Estado, Uriel Carmona, informó que se investiga el reciente nombramiento de Gabriela Marín como diputada y la pugna que había por esa curul en tribunales. Más temprano había dicho esto en el lugar donde se dio el asesinato. Lo que tenemos hasta ahorita es que pareciera un ataque directo, no tenemos indicios hasta este momento que indiquen que se trató de un asalto. Todas las personas que tengan que ver con una posible línea de investigación que tiene que ver con actividades en el campo de lo político, van a ser requeridas ante la justicia y vamos a llegar al fondo de esto. Bueno, y de acuerdo con la consultora Etelect, con el asesinato de Conrado Mendoza, ya son, Totolapan, ya son 60 los alcaldes asesinados en lo que va el sexenio y con Gabriela Marín, son ocho diputados asesinados. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Y bueno, y en las cosas que siguen ocurriendo en la vida pública, apenas el 30 de septiembre terminó la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. El sábado 1 de octubre tomó posesión el nuevo gobernador Américo Villarreal y hoy se conoció que un juez federal reactivó la orden de aprehensión que se mantenía contra el exgobernador, contra Francisco García Cabeza de Vaca. Incluso el Instituto Nacional de Migración ya emitió una alerta para que se le busque fuera de México. No te escondes, no te vades, no te vas. Estoy. Aquí he estado, aquí voy a seguir estando, jamás, siempre he dado la cara. No se iba a ir de México, decía hace ocho días. Hoy el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta a nombre de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué es esto? Verificar, registrar e informar sobre los movimientos de ingreso o salida de territorio nacional del exgobernador de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los probables delitos conocidos desde febrero de 2021 cuando solicitó la declaración de procedencia a la Cámara de Diputados. Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La alerta migratoria llegó demasiado tarde. Fuentes federales confirmaron la imagen noticias que el 28 de septiembre Francisco García Cabeza de Vaca salió del país vía Texas y seguramente cruzó la frontera sin contratiempos. Es ciudadano estadounidense. Este tuit del 3 de octubre en el que dice que está descansando y atendiendo su rancho en Tamaulipas parece que era para distraer una cacería que ya había iniciado. Sus abogados dijeron hoy que una nueva orden de aprehensión debió de haber sido solicitada con base en hechos y datos de pruebas sesgados e incompletos, de forma desleal y parcial. Pero la Fiscalía General de la República responde en los hechos que a sus ojos el exgobernador es culpable. Desde el sábado Tamaulipas desmontó el azul y se pintó de guinda. La paleta de colores del estado cambió junto con sus personajes. Hoy los que gobernaban son los nuevos perseguidos y los que llegaron a gobernar ofrecen aplicar a secas la Duralex. Esta historia parece apenas comienza. ¡Américo Villa de Alalaya! ¡Goberto! ¡Goberto! Donde encontremos conductas ilegales o desvío de los recursos públicos, simple y llanamente el castigo que marca la ley. Estaba cantado que la autoridad de Tamaulipas iría tras el exgobernador García Cabeza de Vaca. No deja de sorprender que sea la Fiscalía General de la República la que reactive esta orden de aprehensión. Y sobre el exgobernador, pues lo vieron hace el martes de la semana pasada, nos dijo que no se escondería, pero a juzgar por fuentes, fuentes muy confiables, consultado por nuestro equipo. El gobernador se fue del país, se fue a Estados Unidos, ciudadano estadounidense, el 28 de septiembre. Se fue un día después de que nos dijera que no lo iba a hacer y seguramente con esa información el gobierno mexicano ha pedido a las policías internacionales que si lo ven, lo reporten. A ver, vamos a ver esta historia porque se ha discutido mucho ayer o hoy de si el ejército hace trabajos de inteligencia o trabajos de espionaje. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia del INAI hablaron hoy sobre el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional, catalogaron el hackeo, este hackeo del grupo Guacamaya como algo inquietante, preocupante. Es un hecho inusitado, sí, es un hecho inédito, sí, y sí nos coloca en una condición de alta preocupación, por eso lo emitimos en un comunicado el propio pasado viernes, porque el otro problema, el problema paralelo es de qué tamaño es la dimensión de la rasgadura de la protección de la seguridad nacional y seguramente, porque es inevitable que no sea así, guarda en sus alforjas la serena. De alta preocupación, dice el INAI. Un par de horas después de estas declaraciones, la Secretaría de Defensa notificó oficialmente al INAI sobre el hackeo. En un oficio informaron que el correo institucional, el correo, así dicen, sufrió un acceso no autorizado. La Secretaría de Defensa asegura que el correo vulnerado no se encuentra ligado ni enlazado a sistemas relacionados con tratamiento de datos personales, sino que únicamente es un medio que permite el intercambio de información. Aquí la pregunta es, ¿de qué intercambio, de qué información? Lo cierto es que en ese correo institucional se compartía información delicada, que hoy es pública debido al hackeo. Vamos a ver un ejemplo. Cómo la familia y el círculo más cercano del exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, hoy en la cárcel, detenido en julio, fue blanco de escuchas telefónicas por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Entre los personajes espiados está un actual diputado del PAN. Es investigación, es seguimiento informativo, es espionaje, son tareas de inteligencia. Esto es lo que hacían con Jorge Winkler. Un organigrama contenido en los correos hackeados a la Sedena muestra los números de teléfonos del círculo más cercano al exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, su esposa, sus tres hijos, incluido un menor de edad, así como su madre, hermanos, y una mujer identificada como su amante. También incluye un diputado de Acción Nacional. En el organigrama aparece el número de teléfono de cada uno de ellos. Los documentos incluyen transcripciones de mensajes entre Jorge Winkler y su hijo en Cygnal, una aplicación de mensajería especializada en cifrar mensajes para no poder ser espiados. La Sedena pudo obtener las conversaciones e incluso fotografías y audios que Winkler le presentaron a su hijo, de una persona que lo llevaría a verlos. Hoy no creo, gallo, sería mañana, pero así ahorita, así de repente, ahorita irnos, no, güey. De hecho voy a recoger unas cosas y me tardo como una hora y media, algo así. Y luego pues ya. Si gustas, mañanita en la mañana te vas a recoger temprano. De poderte llevar, te puedo llevar, gallo, más noche, pero pues ya me regreso a bien noche, voy a ando llegando aquí como a la una o dos. Y luego mañana a las seis otra vez. Identificado como caso búho en otro correo, se encuentra una transcripción de una llamada intervenida en el teléfono del hijo de Jorge Winkler, llamada que tuvo con un hermano del exfiscal de Veracruz. En esa llamada, el hijo de Winkler pregunta por el estado de su padre y si pronto los verá. El hermano del exfiscal le asegura que así será, que pronto se podrán ver. Los correos también contienen información de rastreos vía GPS que hicieron a los celulares del hijo de Winkler y a la mujer identificada como su amante. El informe final de inteligencia señala que hay pretensión del blanco de pasar las vacaciones de verano con su familia y que se ubique en un lugar cercano a ellos. Los correos que contienen esta información datan del 15 de junio, prácticamente un mes antes de la detención de Jorge Winkler. Ahí está la información, repetimos, lo dijimos ayer, lo dijimos el lunes, esas tachaduras que ven en negro las hacemos nosotros para proteger la identidad de las personas que aparecen en este caso, en los textos, en la transcripción de las conversaciones. Pero el material y el material que está ahí en el ciberespacio trae todos los nombres, todos los datos, las direcciones, los teléfonos. Y por lo demás también esta nota probaría que, pues cuando menos para el ejército mexicano, el sistema de comunicación de Signal no es invulnerable. Claudia, buenas noches. Sí, Ciro, buenas noches. También seguramente recuerdas como el martes de la semana pasada veíamos esta imagen. Un lamentable momento protagonizado por Daniel Tabe, empresario y padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien amenazó así a los empleados del Instituto de Verificación de la Ciudad de México que acudieron a clausurar su taquería, donerá aquí en la colonia Escandón. Se inició ya un proceso en penal en su contra y hoy el señor Tabe, o por lo menos un juez, le ordenó ser vinculado a proceso por tentativa de homicidio calificado. Por lo tanto, a Tabe no le queda más que permanecer en prisión preventiva domiciliaria por lo menos un mes en lo que se realiza esta investigación complementaria. ¿Tentativa de homicidio? Tentativa de homicidio. Híjoles, híjoles. Bueno, ¿qué más? Pues anoche hablábamos de que falleció en el reclusorio norte Jesús Hernández Alcocer, este presunto asesino de la cantante, su exesposa Irma Lidia, ocurriendo en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que murió la mañana de ayer tras ser llevado al servicio médico porque dijo sentirse mal, cosa que ya habíamos también compartido ayer en este espacio. Pero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó también que se le hizo ya la necropsia en el Instituto de Ciencias Forenses y se determinó que murió por causas naturales, tal y como lo dijo ayer la secretaria, la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, ayer expusimos este video, el caso de la diputada Trans de Moreno. Video que tuvimos que tapar completamente. Por supuesto. Una escena de sexo oral que le está practicando la diputada a una persona. A una persona a quien denomina su cliente. Bueno, después de haber visto este video, hoy, por cierto, hablamos con la diputada, la entrevistamos, vino aquí al canal, la Imagen Noticias, así es, porque hay que recordar también que muchos diputados exigían su dimisión y le preguntamos por qué, por qué lo hacía. Pues esto nos respondió. Mi cuerpo es mío, no le pertenece a la Cámara de Diputados. Es más, mi cuerpo es tan mío y tan autónomo que no le pertenece al pueblo de México. Me preguntas, ¿por qué haces esto? Te decía, primero, por ejercer mis derechos. Dos, por salir de un clóset. Porque podemos ser putas y podemos también tener derecho a votar y ser votadas. Soy mujer, soy trans, vivo con VIH, soy morena, ejerzo el trabajo sexual. Y si por esto hoy me van a retirar este cargo, eso sí sería violar mis derechos. Yo no estoy pensando en renunciar a la morena. El que yo haga esto no me denigra y no significa que esto deba opacar ni hacer a un lado mi labor legislativa. Bueno, luego de todo esto, consultamos, por supuesto, con la presidencia del Comité de Ética para saber si María Clemente podría ser merecedora de una sanción y qué tipo de sanción por los dos requerimientos que hay en su contra. Uno de ellos, según nos comentó el diputado presidente Jaime Humberto Pérez Bernabé, por parte de un grupo de legisladores, del PAN y del PRD. Sin embargo, nos dijo que en caso de existir una violación al Código de Ética de la Cámara de Diputados, será un simple llamado de atención. No hay más. Y será decisión de María Clemente asumir la responsabilidad o no, porque está en su derecho. Prohibírselo no pueden, suspenderla o retirarle el cargo tampoco. Sería violar mis derechos humanos, mis derechos constitucionales, mis derechos políticos electorales y de perpetuarse se estaría dando un mensaje absolutamente negativo y masivo de cómo está la situación de los derechos humanos de las personas trans y de las trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales en México. Bueno, y es que una de las diputadas que presentó este requerimiento exigiendo su dimisión fue Teresa Castel, diputada por el PAN, quien incluso hoy vía Twitter le mandó un duro mensaje. Nos pagan por legislar, no por subir videos sexuales a nuestras redes sociales. Basta de denigrar a las mujeres. Pero la diputada María Clemente también le respondió esto hoy. ¿Qué le digo a Teresa Castel? Pues que se eduque, que vaya a una universidad, que abra más libros, porque hay un mundo allá fuera del PAN, hay un mundo afuera de las iglesias, hay un mundo afuera de su casa. Bueno, hoy por cierto también la diputada presentó una iniciativa ante la mesa directiva de la Cámara Baja con la que pues pretende reformar la ley federal del trabajo en su artículo 353 en materia de trabajo sexual para que se reconozca y se proteja como una actividad lícita la prostitución ejercida en la vía pública, establecimientos o medios digitales de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción entre personas mayores de 18 años, claro, porque toda persona trabajadora sexual tiene derecho a no ser discriminada por su actividad laboral. Iniciativa que por cierto va a ser pública hasta el día de mañana. A ver qué suerte tiene, a ver qué suerte tiene, oye, una pregunta, porque vimos el video desde luego sin esta protección con la que hemos transmitido, pero dice que vive con VIH. Sí, Ciro. O sea, ella tiene VIH. Sí. Bueno. Le preguntamos. Pues no. Nos dijo que tiene 15 años con VIH. No practica juzgar por ese video sexo protegido. Sí. Teniendo VIH. Que está en tratamiento, nos dijo desde hace 15 años, desde que se lo detectaron, y que es intransmisible. Que por esa razón puede y tiene derecho a hacer lo que hace, a ser prostituta. El canciller Marcelo Ebrard compareció ante el Senado y todo, pues, tontica que le fue bien. Todo estuvo muy tranquilo, sobre todo comparado con la sesión de ayer en la tarde, de anoche. No hubo reclamaciones fuera de tono. Hubo tiempo, eso sí, ahí están las imágenes para saludos, abrazos. El canciller Ebrard informó que el gobierno de México presentará otra demanda por la venta y tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Dijo que esta segunda demanda se va a presentar ante una corte en Arizona. El tráfico de estas armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías. Y vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos, están operando prestanombres y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales. Claro que saben a dónde van esas armas. Es imposible que fuera de otra manera. Hoy, por cierto, bajó mucho el tono en el Senado. La discusión de anoche para prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, eso sí, tuvo consecuencias. Hubo pocos senadores de oposición. En una sesión importante es el canciller en el Senado. Solo, por ejemplo, cinco de los tres senadores del PRI estuvieron en la comparecencia. Hubo reacciones hoy de las dirigencias de los partidos y todo apunta a una división profunda. En el PAN consideran que fueron traicionados por el PRI en el PRD. En el PRD dicen que la coalición Va por México quedó sepultada y se van muy duro con los dos senadores que ayer votaron a favor de la prolongación de la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. En Morena están felices. El presidente del partido, Mario Delgado, reconoció el trabajo del coordinador Ricardo Monreal. Temprano el presidente López Obrador celebró que se haya aprobado esta reforma. Agradecerle a los senadores porque también hicieron a un lado la politiquería, en otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación, porque son muy retrógradas, muy reaccionarios. Bueno, por cierto, le preguntaron al presidente López Obrador si un militar, un miembro del ejército mexicano puede llegar a ser presidente de la República y el presidente respondió que eso de ninguna manera, que él es juarista y que la separación entre el poder político y el poder militar es total en México. También tenemos que ver esto que sucedió en una vecindad del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. Fue anoche cuando los inquilinos de esta vecindad, ubicada en la calle de Justo Sierra, se alertaron por los ruidos que hacía su edificio. Uno de ellos grabó este momento. Se desplomó el techo de uno de los departamentos. Una persona aquí resultó lesionada porque al entrar a rescatar a su perro, se derrumbó una barda y quedó atrapado entre los escombros. Las autorías se evacuaron a 40 inquilinos. ¿Y por qué ocurrió el derrumbe? Por la falta de mantenimiento. El inmueble está considerado de alto riesgo, por lo que el gobierno capitalino ahora sí estudia la posibilidad de expropiarlo y reconstruirlo. En otras cosas, la Fiscalía General de la República nombró al abogado Rosendo Gómez Piedra como nuevo titular de la unidad de investigación y litigación del caso Ayotzinapa. El señor Gómez Piedra fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. También trabajó en la Secretaría del Bienestar y en el Fonatur. ¿Será quien sustituya a Omar Gómez Trejo, quien renunció la semana pasada luego de mantener diferencias con el fiscal Alejandro Gertz Manero? Cuando menos con el fiscal y quién sabe con cuántas personas más. Gracias, Claudia. Si no, no me puedo ir. No me puedo ir, por lo menos no, hasta no compartir lo que dijo también el presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional en torno a la propuesta del Parlamento Europeo para que el Premio Nobel de la Paz le sea entregado este año al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al pueblo ucraniano por su resistencia a la invasión rusa. Que no hay otros, cuestionó el presidente, pero también dijo esto. Todo respeto del Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? Y en esta, quizá el tiempo le termine dando la razón al presidente López Obrador, porque hay una enorme simpatía de Occidente con los ucranianos, pero el presidente Zelensky actuó para evitar esa guerra. ¿Qué dará esa pregunta? Hoy parece una pregunta impertidente, pero creo que cuando se revise este conflicto con menos pasión, quizá la historia no sea tan benevolente con Zelensky. Seguramente no. Es un personaje simpático y atractivo que sale en los medios. Hasta en las mejores revistas, pero seguramente no, y el viernes sabremos quién se lleva este Premio Nobel de la Paz. Gracias a ti, Ciro. Gracias, Claudia. El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, compareció hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y ahí dijo que la compra de medicamentos ya no es un problema para México y que por eso ya no se va a renovar el contrato que se hizo con la Oficina de las Naciones Unidas. ¿Ya no hay problema de medicamentos en México? Esa sí que es una nota. Les aseguro que el país cuenta con todos los medicamentos. Ahora estamos trabajando en mejorar la distribución para que esos medicamentos lleguen al paciente. Necesitamos que los medicamentos no se queden en los almacenes y en las manos de quienes no lo requieren. ¿Cuál es la diferencia, señor Ferrer, si los medicamentos no están esta noche en donde tendrían que estar? ¿Cuál es la diferencia? David, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Yo sigo pensando que es una ocurrencia divertida, pero una ocurrencia. Es más, hasta casi podría pensar que se trata de una cortina de humo. Eso de que según los guacamayalics se descubrió que el ejército quería hacer una línea aérea. El presidente ya dijo que sí. El presidente dice que sí, pero el presidente dice que ya le habían dicho hace 15 días. Como que no me coinciden los tiempos. Por eso se me haría que pueden estar aprovechando. Uno, es prácticamente imposible hacerlo y todo mundo se está colgando. Hoy con Canaco y Coparmex se pelearon. Que si era bueno o que no era bueno. Bueno, otros más, los de Aeromar. Aeromar está quebrada. El próximo viernes el sindicato ASPA de México va a empezar a tomar acciones porque se engañó y se robó a los trabajadores de Aeromar. Van a empezar. Entonces, ¿qué hace la administración de Salvi... De Salvi Cax? De Svi Cax. Pues se las avienta al gobierno. Dice, ay, digan que el gobierno se la quiere quedar. Pues no, que el gobierno no va a rescatar empresas. Todavía en estos días el presidente volvió a decir, no vamos a rescatar empresas. Sí, se quedan con Aeromar el gobierno. ¿Y se la dan al ejército? Y se la dan al ejército. Es un rescate. Como tipo Fobapra. ¿Y eso es posible? No la... Todo es posible en este mundo. Pero no la veo probable. Tampoco veo probable que hagan la línea. Viola el artículo 129 de la Constitución. Que eso pues no es problema. Viola la ley de competencia. Que parecía que tampoco es problema. Pero no tiene sentido. El punto aquí tiene que ver con el sentido común. Que ese sí no lo pueden violar. Haces una línea aérea para volar a donde no vuela nadie. Donde no hay destinos. ¿Va a tener rentabilidad? ¿O va a ser como otro aeropuerto internacional? El presidente dijo hoy que las utilidades serían para las pensiones. A ver. Si es que hay utilidades algún día. Entonces vas a generar un problema tratando de resolver un problema. Hoy las pensiones del ejército están garantizadas en el presupuesto de la federación. Si dices voy a garantizarles las pensiones a los militares con una empresa. Quiere decir que si hay pérdidas los militares las van a poner. Van a querer los militares que les quiten la pensión ya garantizada sin duda. No, no van a querer. Para entrar a otra cosa. Entonces, insisto. Es una ocurrencia divertida. Parece más una cortina de hubo divertida. Pero no va a cuajar. Bueno. Remata la audiencia. El Vester Gordillo sigue viva y triunfando. Le acaba de ganar un juicio al servicio de administración tributaria de 10 millones de pesos. Javier. Si no, amigos, después de la pausa hoy le llovió a la América. ¿Qué pasó en el estadio Azteca? ¿Le va a llover en la liguilla al gran favorito? Regresamos con eso. La Guardia Nacional ya depende legalmente del Ejército. Las Fuerzas Armadas seguirán muchos años más en las calles. Y ahí han estado muchos años. La carnicería, porque eso fueron esas ejecuciones, una carnicería. La carnicería de Totolapan este miércoles y el asesinato de una diputada en Cuernavaca vuelven a probar que los criminales hacen lo que se les pega la gana. Desde hace mucho y cada vez más. Nadie podía anticipar con inteligencia esas masacres y ajusticiamientos. Nadie puede debilitar a las bandas asesinas. Por lo visto, uno y otro día, una y otra noche, no, no pueden. Nadie lo hace, nadie puede y quizá nadie quiere. México 2022, el país de los minutos de silencio y las promesas de que no habrá impunidad. Aunque la impunidad campee todos los miércoles y jueves y sábados y domingos por gran parte del territorio nacional. Qué tragedia. Buenas noches y como sea, ánimo.